A mí me llama mucho la atención, la verdad, tu historia de cómo, tú lo dijiste de una manera muy bonita y muy humilde también, dijiste, perdí mi trabajo, o sea, fue cuando mi percepción personal no es que uno haya perdido, sino que uno termina por ganar, porque su yo superior te dijo, wey, ya, esto no te queda, te estás quedando, chico, tu misión en este mundo tiene que ser otra, y vamos a darte ese empujón que hacía falta para que puedas tu misión en el mundo llevarla. Sí, digo, es un proceso difícil porque finalmente es un duelo, es una pérdida. Claro, no, sí que la hay. O sea, yo lo digo así, yo soy psicólogo de formación, trabajé toda mi vida laboral como empleado en recursos humanos siempre, ¿no? Entonces, hay temas también súper profundos ahí que a lo mejor si un día me invitas podemos ir abordando sobre la cultura laboral mexicana, ¿no? La cultura de trabajo. De trabajo, sí, sí. ¿Cómo ser empleado en un país como este, no? Sí, sí, sí. Es un tema súper interesante, pero sí, finalmente era algo que yo tenía pensado hacer, se anticipó de una manera que puede ser una de las más cordial, ¿no? Se perder un empleo es un tema complicado. Te tumba todas tus áreas de confort de repente y es, tómala, ahora viene la parte de la inventiva. Sí, es sobrevive, haz algo, empuja, 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 ¿no? Y finalmente estos casi dos años ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje para mí, ¿no? No nada más con el tema de la cerveza y de cómo tienes que administrar un negocio, sino muchas lecciones de vida, ¿no? Sí, claro. Que, pues, es un mensaje para mucha gente que tal vez esté pensando que hacer cerveza artesanal y que te quede bien es lo mismo que administrar un negocio de cerveza. No, nada que ver, no, no. Es lo mismo. No, no, tiene por ahí, es un camino bastante sinuoso. Sí, tiene muchas por ahí cositas que hay que ir pasando, pero bueno, para dos años, en medio de la pandemia, le da un valor extra todavía más. Estoy que me muero de ganas por probarla por ahí. ¿Vamos a probar? Vamos a ver cómo está. Aparte, el nombre me encanta porque tengo una cuestión con las palabras, ¿sabes? Yo, señor, a mí las palabras son, lo son todo. Son puertas, son puentes o son paredes. Depende cómo las utilicemos en el día a día. Son el todo para los seres humanos. Y qué honor, qué honor poder compartir contigo una mequetrefe. Y mequetrefe me encanta, o sea, hay palabras que para mí son fregoncísimas, como por ejemplo, este, destapasodas. Me encanta la palabra de tapasodas, este, me encanta, incaíble, incaíble, que usamos en el norte en lugar de, este, aquí, acá le llaman, ¿cómo le llaman las mujeres para el cabello? Le llaman el pasador. Acá le llaman pasador y en el norte le llamamos incaíble. Incaíble. Este, pero las palabras para mí son importantes, este, eh, todas, cuando las juntan, por ejemplo, el come cuando hay, no mames, vamos a dar pinche palabra. O sea, es tan, es tan chingona porque engloba tantas cosas en una, en una sola. Sí, claro. Y mequetrefe es una palabra que a lo mejor usaría mi abuelo para referirse a mí si estoy haciendo una mamada. Claro. O si, si estoy, si estoy haciendo, fíjate que no investigué la parte, la, la, la definición etimológica de mequetrefe, pero es muy explícita. Es un mequetrefe, es el que cabrón que es, que es disruptivo, que se mete donde no lo llaman, ¿verdad? Sí o no. Sí, sí. Sí, y que, y que, y que es hasta cierto punto pícaro. Así es. Tiene, sí. Por, por ahí va la excepción, finalmente. Yo te escuchaba platicar hace un rato y me identifico con ciertas cosas porque yo siempre he sido subversivo, no, o sea, políticamente correcto, pero sí he sido muy subversivo, he sido muy disruptivo en mis empleos anteriores, bueno, en mi vida laboral pasada. Ajá. Porque finalmente, pues uno busca superarse siempre, todos los días a sí mismo, al menos a mí me pasa, ¿no? Sí. Y yo veía como las áreas de oportunidad que tenía mi trabajo, mis entregables, y buscaba formas que estuvieran fuera de la caja para poder resolver ese problema que, pues, llevaba tal vez un par de años o unos seis meses intentando darle la vuelta, ¿no? No eran soluciones totalmente convencionales y eso genera muchísimo ruido, ¿no? Bueno, básicamente por ahí va el concepto de la marca, más en un país como el nuestro, siendo latinos, siendo, o buscando siempre la forma de buscar o de tomar atajos, ¿no? Eso finalmente para mí es un mequetrefe. El mequetrefe va de la mano del concepto del malportado, de vestirse bien y portarse mal. Puede ser, un poco también. Tiene muchas excepciones, ¿no? Finalmente lo que nosotros queríamos darle, bueno, vamos a probarla. Un saludito, perdón. Sí. Salud. Ahorita te platicamos de esto, Chela. Wow. Así es como la soñaste. Tal cual. Súper rica, ¿no? Está riquísima. Súper fresca. Hidratante. Puedo sentir los diferentes tipos de ingredientes. Está riquísima, caray. Ahorita te platico el perfil que le dimos a esta Chela. Esa que trata de detenerte para no acabarte la guía. No, no. O sea, está riquísima, la verdad. Sí. Te decía un poquito de la marca, retomándolo. Buscábamos darle como esta identidad chilanga, porque finalmente es una cerveza de la Ciudad de México. Sí queríamos tener como este distintivo, porque finalmente el movimiento de cerveza artesanal en el país tiene funcionando 15 años, ¿no? La primera cervecería que yo recuerdo que abre sus puertas como tal, como cervecería artesanal en México. Me parece que es una de las primeras calaveras, allá por los 2000, ¿no? Sí, yo recuerdo en el 2000, bueno, ya es una cadena, Monterrey se convirtió, que es el Sierra Madre Brewing Company. Así es. Que empieza por ahí también. Así es. A hacer su propia marca. Yo creo que Sierra Madre empezó por ahí del 2010, si no mal recuerdo. No, es que yo vi ahí la final de Monterrey contra Morelia en el 2003. Ok. En el Sierra Madre, en el 2003. Ellos hacían o hacen su propia cerveza y la venden ahí. Ahí. Así es. Fue de las primeras cervezas que yo conocí y dije, wow, y el Monterrey, ¿no? Que dije, yo quiero esto. Y estaba cabrón, porque ahí tienes alas. Sí, claro, está Keine. Sí, estaba cabrón. Queríamos darle este distintivo, que fuera de la Ciudad de México, porque tenemos grandes empresas en el norte, sobre todo en Baja California, que traen un ponche súper importante. Traen un chingo en Baja California, tienes razón de artesanales, ¿eh? Así es. Un montón de marcas ahí. Ahí es prácticamente donde se da todo el apogeo de la cerveza artesanal en el país. Le sigue la Ciudad de México, Jalisco, y bueno, ya hay otros estados por ahí que se están nombrando ya fuertemente, porque traen proyectos cerveceros súper importantes. Pero sí queríamos darle este sello de que es una cerveza de la Ciudad de México, ¿no? Sí, completamente. Queríamos, y teníamos la idea de que probablemente los estilos de cerveza tuvieran, cada estilo tuviera un nombre. Y que hiciera referencia a una colonia de la Ciudad de México, donde puedes encontrar como estas figuras de los mequetrefeos, ¿no? Para mí un mequetrefe es el que se pasa un alto, el que se mete en la fila, el que... Sí. El Gandaya, pues, ¿no? El Gandaya. Sí, el Garanuta, el Rufián. Ajá, completamente. Está riquísima. Tiene también notas, este, hasta marindadas de repente. Fíjate que es un perfil que, según tu paladar, te va a dar ciertas notas. El olfato está muy relacionado a la memoria. Entonces, te va a evocar recuerdos de años pasados, de experiencias pasadas, y te va a saber tal vez... Tal vez a un poquito. Sí, tiene, tiene, dije que dos toques, o sea, con la parte fuerte de la cerveza que está rica. Y sí, sí me remite a eso que dices, ¿no? Al Rufián. Tal vez, tal vez la acidez es, o tú asocias el sabor a tamarindo con un poquito de picor. Ajá, con esa parte fermentada, el picorcito. Nosotros quisimos darle a esta cerveza un perfil frutal, frutal tropical, digámoslo así, por el tipo de lúpulos que tiene, ¿no? Son lúpulos, los lúpulos son unos rizomas que son familia directa de la marihuana, del cannabis, pero no tienen esta cualidad psicotrópica, sino únicamente aromática, resinosa y, pues, enólogos, a puro olfato, ¿no? Es lo que le aporta el perfil a la cerveza. Entonces, estos lúpulos que nosotros usamos aquí, tienen características de mango, de maracuyá, un poquito de piña, un poquito de guayaba, de melón, ¿no? Es el perfil un poquito que le exige. Sí, es una mezcla, es una mezcla muy rica de todo eso, ¿eh? Es una mezcla por aquí para que vean nada más. Les voy a presumir el vaso que nos trajo Mequetrefe, que nos trajo por acá, Rogelio, un súper vasazo de Mequetrefe cerveza. No vamos a regalarles ninguno. Bueno, depende, puede ser, puede ser, si les gusta mucho, nos escriben por acá y les encargo de que tengan por ahí un vaso de Mequetrefe. Sí, podemos hacer alguna vez alguna dinámica. Alguna dinámica al final, pero todavía falta, a esto le cuelga todavía. Claro. Porque tienes razón, Rogelio, la parte disruptiva va completamente contigo. O sea, la pude ver porque el dragón, por la forma de agarrar la cuchara, se le conoce. Y eso no lo puedes evitar. Me encantó el tatuaje que noté en tu brazo, por ahí, de una película que me encanta a mí, que se llama La Llegada. Si no la han visto, se la recomiendo, está súper matona. Está en Netflix, ahí la pueden ver. Así es. Está en Netflix, se llama La Llegada, y es acerca de la llegada de extraterrestres aquí a la Tierra y cómo nos desgañitamos por tratar de entendernos con ellos y entender su lenguaje. Y tiene una parte muy profunda, el por qué te lo puse tú, por lo que buscabas la asertividad en la comunicación. No nada más en un producto, sino en tu vida misma, a lo mejor, seguramente, ¿no? Bueno, traigo varios tatuajes y sí, obviamente, sí soy de la idea de que un tatuaje para mí debe significar algo porque es un adorno que voy a traer para siempre, ¿no? Más bien, este en particular es con el que yo más me identifico y el significado es que el tiempo no es lineal. Ok. El tiempo, como lo conocemos, no existe, como nos lo han mostrado a todo el mundo. Así es. No hay una secuencia de hoy, mañana, o hoy, mañana. Y coincide con esto, es un finciprio. Es un finciprio. Como en la película la chica se llama Hannah. Así es. Y que su nombre, Hannah, al revés, es Hannah, es igual. Y un finciprio es igual, puede ser de atrás para adelante, de adelante para atrás. Así es. A fin de cuentas, donde empieces, es el momento correcto. Y qué te marca, o sea, también es qué te marca a ti como persona, ¿no? Lo que pasa hoy, tenemos personas, por ejemplo, tú que eres médico, conoces toda esta parte de las emociones también de la gente, pues las personas melancólicas tendencias a la depresión están muy marcadas por su pasado, los ansiosos están muy marcados por lo que no conocen que viene mañana, ¿sabes? Es como un tema... Por eso me gusta Calamaro y Sabina, seguramente. Sí, entonces para mí es eso, ¿no? Para mí es el tiempo de cada persona es su tiempo. Es el tiempo y es lo más preciado que tenemos. Yo a veces hago dinámicas con los pacientes en que les digo, a ver, quiero que me digas lo más preciado que tienen, que tienes en la vida. Y me dicen cosas, la mayoría, como mi casa, mi esposa, mi hijo, mi abuelo, mis padres. Y les digo, no, güey, las personas no son cosas. Claro. ¿Cómo vas a cosificar a tu madre, a tu esposa, a tus hijos? No son tuyas, ni te pertenecen, ni son cosas. Lo más preciado que tenemos, es lo que acabas de decir, es el tiempo. Es el tiempo. Porque a partir de que tienes esa parte, a partir de eso que lo valoras y que lo vives en el instante de la hora, de ahí pueden emerger todo lo que tú quieras. Pueden venir todas las ideas, las posibilidades y compartir con una cerveza, como Mequetrefe, el día de hoy, que surjan ideas y demás. Claro, es a partir del tiempo. Claro, o sea, es lo único que no recuperas, ¿no? El tiempo pasa y no hay vuelta atrás, o sea, no te vas a volver más joven nunca. Y, pues, uno decide cómo aprovecha ese tiempo, ¿no? Porque tenemos aquí.